1, 2, 1, 2. Vámonos, vámonos. Venga. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Un verdadero placer tenerte por acá finalmente. Por fin. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Fíjate que estoy muy contento. La mayoría de los podcasts que escucho, todos dicen estoy bien emocionado y bien contento, pero mi felicidad es genuina. Me considero aficionado a aventurarte y te quiero felicitar porque has tenido el valor de autoemplearte en esta carrera que es tan difícil. Que yo estoy seguro que el 100% de los actores hemos querido autoemplearnos, pero no tenemos o los medios, o el coraje, o las ganas, o el tiempo de hacerlo. Y tú lo estás haciendo. Entonces, bravo. Y soy fan. Soy fan de Aventurarte. Entonces, estoy muy contento de que por fin se te acaban los invitados amigos. Y ya estás recurriendo a güeyes de, no sé, 10 generaciones antes que tú. ¿En qué año te graduaste? Yo me gradué en el 2016. O sea, eres 2014-2016. 2014-2016. Igual que. Mira, la tiene. 10 años, güey. Tú eres... Yo soy 2004-2006. Slash 7. Órale. Y no investigué, güey. Qué chido. Oye, no, pues, güey. Gracias, gracias. De entrada, gracias por esas palabras. Y, pues, sí, creo que ya lo he dicho en algunas, ¿no? Como que sí me costó trabajo empezar por, sobre todo esto de que llevar una conversación o una entrevista no me sentía para nada listo. Pero esto que decíamos ahorita, ¿no? Pues, es como, güey, le vas agarrando la onda poco a poquito. Estoy consciente de que los primeros salieron ahí medio caóticos y la estructura que yo llevaba o algo no era la mejor, pero, pues, le he ido agarrando la onda conforme pasa el tiempo, ¿no? Y, de pronto, como que me decía gente que, güey, ¿por qué no hiciste unos de prueba? Pero era como... ¿Eso es de prueba? El famoso piloto, ¿no? Ajá. Pero no iba a funcionar mucho porque los que iba a ser de prueba iban a ser con mis mismos amigos que posteriormente iba a invitar. Allá al bueno. Ajá. Entonces iba a perderse la naturalidad, ¿no? De la plática aquí en... Pues, como en primera instancia. Entonces dije, me tengo que... Ni modo. Pero darle el miedo al ridículo y que los primeros salgan, pues, como tengan que salir y ya iré... Es como el teatro. O sea, tú ensayas una obra de teatro uno, dos, tres meses según la complejidad del tiempo de los actores y del director. Y la primera función no es igual a la segunda ni a la tercera y mucho menos a la décima y mucho menos a las cien representaciones. O sea, aunque es el mismo texto, no es la misma obra. Y yo creo que eso es parte fundamental de cualquier proyecto. Sí. Y porque como seres humanos evolucionamos todo el tiempo. No somos el mismo... Los mismos hace diez minutos que ahora. Entonces está fregón. Qué chido. Está muy bien que hayas dicho, no, sí. O sea, como el borras, podría... Ándale. ...decirse. Pero no, o sea, está bien, güey. Tú escuchas el primer programa y escuchas el último y no es el mismo. Ah, totalmente. Sí, sí. Digo como, ah, bueno, hasta en producción, ¿no? Como que sí ha ido ahí mejorando dos, tres cosillas. Y siento que sí va por ahí. Y el de que se me acabaron los amigos. La neta es que... Mira, qué bueno que... O sea, ¿ya repasaste toda tu generación? Sí. No, 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 no. No, porque... Pero es que no todos trabajan. Pues sobre todo eso. O sea, como que sí tengo... Pues la gran mayoría de mis amigos o conocidos son del medio. Pero... Pues sí necesito a alguien que tenga al menos alguito de experiencia, ¿no? O sea, todos ahí vamos empezando. Bueno, los de mi generación vamos empezando. Unos han trabajado más que otros y lo que quieras. Pero pues tampoco puedo invitar al que ha hecho nada más de que dos rosas. Digo, nada en contra, pero... Que no lo conoce finalmente la audiencia a la que vas dirigida, ¿no? Eso y que... Pues su experiencia va a ser muy básica. Entonces como que la plática nos va a dar para muy poco, ¿no? O sea... Por ahí va... Y digo, no es por una onda de... No sé, de decir... Ajá, como de... No, yo aquí puro artista... Para nada. Solamente... Pues eso, ¿no? Sí necesito como tener un poquito de... De que tengan más bases, más experiencia para poder ahí... De ahí agarrarme, ¿no? Y esto que decías de... De justo de los amigos... La verdad es que... O sea, como que me ha costado un poquito... De pronto a gente con la que no tengo mucho contacto... Mucha relación o mucha confianza a invitarlos... Porque si algo como que no me ha gustado... Es comprometer a la gente... O sea... Sobre todo cuando es en persona, creo yo... Luego me he topado ahí dos, tres personas... Y el hecho de decírselos en persona... Pues nos cuesta, creo yo, ¿no? A todos como decir no... O hacerte loco o lo que sea... Sí, sí, sí... Entonces como que no me ha gustado comprometer... Y de la primera vez que me mencionaste... Creo por ahí en una historia... Creo que sí te dije como de... Güey, aquí están las puertas abiertas para cuando quieras... O sea, así lo he manejado como... Oye, cuando quieras... Este espacio es tuyo... Y no imponer o no comprometer de que... Oye, güey, cállate bienvenido... Bla, bla... Yo ese... Ese primer mensaje... Fue con dos propósitos... Ajá... El primero, apoyar a mi tocayo... Ajá... A José Manuel Lincón... Sí, sí, sí... Posteriormente, me gustó el contenido... Y pusí mencionarte... Y la tercera... Dije dos propósitos... Pero fueron tres... Fueron tres... Que yo entrara en tu radar y que me invitaras... Mmm... Sin decírtelo, te lo dije... Sí... No, no... Y me lo imaginé... Pasó mucho tiempo, güey... Pasó mucho tiempo... Vamos a ver cuánto tiempo pasó... Güey, yo creo que sí como... Como unos dos meses... Pero la neta fue así... O sea, yo dije... Mmm... Como que medio leí que sí iba por ahí... Pero dije, a lo mejor y no... Entonces, no lo quiero comprometer... Como no me gusta comprometer a nadie... ¿Cuánto dijiste, güey? Como dos meses... Nada más... ¿Más? No, el de José Manuel fue hace... A ver... Por lo que veo en mis días... El primero... Que está aquí... Fue el de... Fito... Ajá... Y tiene fecha del 21 de septiembre... Ok... ¿El año pasado? No, tuvo que haber sido este septiembre... Pero fue antes... Yo creo que... Fue el de José Manuel... Yo creo que fue el de José Manuel... Incluso... Probablemente ni siquiera fue el de José Manuel... Fue alguien más... Pero ve... Ahí está... Ahí está el de... Como de... Güey... Cuando quieras caerle... Eres bienvenido... No sé qué... Como que dije... Le voy a lanzar el centro... Pero sin... Sin eso... Sin comprometerlo, ¿no? Y así le... Le he estado haciendo un poco... Te digo que no... No me he lanzado todavía a lanzar a... Perdón... A invitar a gente... Con la que no tengo ningún tipo de relación... Porque entiendo que hay gente que... Pues esto de lo que hablábamos un poco, ¿no? El ego y la chingada... Entonces es como... Los actores somos una especie bastante rara... Ajá... Y hay unos más que otros, ¿no? Evidentemente... Pero... Entonces... Estoy muy consciente... Y digo... No es por tirarme al suelo... Ni mucho menos... Lo digo desde un punto muy objetivo... Como de que... Pues apenas voy empezando con este... Con este proyecto... El podcast todavía no... Digamos que no tiene prestigio... Yo como actor, digamos... Pues tampoco es como que mucho prestigio... Entonces sé que alguna gente va a decir como... ¿Y este güey qué? Ajá... Como... No... Entonces por eso no me he tirado a... No me he puesto a tirarle a gente... Como que no... Con la que no tengo contacto... Te digo, ¿no? Y con la que medio me voy lanzando así como contigo... Es como... Despacito te medio invito... Pero sin comprometerte... No te sientas... Como... Que se sienta como muy invasivo, pues... ¿No? Sí, porque... Muchas veces es este... Oye, yo grabo los martes... ¿Puedes hacer este martes? No... Y cuando tú me dijiste... Oye, güey... Eres el siguiente... ¿Cuándo puedes? Sí, sí... No, la neta es que... Tienes esa disponibilidad... Totalmente... Sí, siempre les... Y la posibilidad de tiempos para que el invitado se sienta cómodo... Cheque sus tiempos... Y eso también se agradece... Claro... Sobre todo que ellos tengan la... Pues la disponibilidad completa, ¿no? Y yo me adapto... Digo... Cuando tengo cosas importantes... Pues digo... Oye, ¿sabes qué? Este día no puedo... Pero de esta semana es lo que tú quieras... Y pues ahí te... Este... Pues se ha desprendido cosas buenas, ¿no? Y pláticas interesantes... Pero... Qué chido... Qué chido que ya estés por acá... Oye, Lechuga... Este... Mira, esta... Esta pregunta la acabo de incorporar... Creo que está buena... Si pudieras tener... Instantáneamente... Una habilidad... Cualquier habilidad... O cualquier conocimiento... Así... Instantáneamente... ¿Cuál sería? A ver... Esta... Este podcast es de actores para actores... Ajá... Entonces yo te... Tendría que decir sí o sí cantar... Esa es la mía... Cantar, güey... Sí... Porque un actor... Un verdadero actor completo... Canta, baila... Sí... ¿No? Y te hace clown... Y te hace comedia... Y te hace drama... Y te hace todo... Lo que quieras, ¿no? Y... Me acuerdo que en el CEA... Los primeros dos años de... De mi preparación... Eh... Me... Me llamaron a... A intentar vocalizar... Y en la primera... Me dice... Era el Enrique... El... El maestro Enrique... Del Olmo... Ok... Eh... Un actor de... De teatro musical... De los ochenta... De los noventa... Vale... Eh... Y me dijo... Ma... Esto no es lo tuyo... A ver... Inténtale el año que entra... Y regresé el año que entra... Y... Me dijo... Güey... Tienes oído de artillero... O sea... No hay manera que puedas tú vocalizar... Ah... Y una de las herramientas más importantes del actor es el oído, ¿no? Es saber escuchar... Claro... Y... No lo logré... Y... Si soy un canto... Un cantante frustrado... Y... Sí... O sea... Ahorita el genio de la lámpara... Dame... El privilegio de cantar... No te estoy diciendo... Un Luis Miguel... Un Michael Buglio... O sea... Cantar... Entonarme bien... Poder hacer un... Musical ahí... Ándale... Justo eso... Sí... 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 Totalmente... Yo estoy igualito... O sea... Sería cantar y... Como que mi sueño frustrado también es eso... De hecho... Ahorita... Estaba escuchando una entrevista tuya... Y tenemos ahí como una... Cosas afín... Ajá... Como una circunstancia de vida ahí bastante parecida... Ahorita... Ahorita te digo... Entrevistas mías... No sé... Por ahí... Una de las más largas que me encontré... No me acuerdo cómo se llama... El que te la hizo... Creo que se iban como a enfocar más en los deportes... Ya no llegué hasta ese punto... Pero... Empezaron como con todo lo artístico... Y de ahí salió algo que dije... Güey... Yo iba totalmente por esa línea... A ver si sale... Y si no... Pues fue mentira... Sí... Oye... Lechuga... ¿Y tu idea de un domingo perfecto? Como soy fan del programa... Escucho esta nueva dinámica... Que no tiene mucho... Ajá... Y entonces... Yo siempre... Yo te escucho en la regadera... O en el coche... Ok... No te escucho... Y siempre he pensado... Y digo... Había... Habría tres... Tres modalidades de mi domingo perfecto... Ajá... El primero sería levantarme muy temprano... Para ir a jugar golf con mis amigos... Vale... Eh... Que nunca lo hago los domingos... Porque mi mujer me regaña... Siempre... Como soy actor... Tengo mucho tiempo libre... Claro... Entonces sería... Este... Domingo muy temprano con mis amigos... Un forzón interesante... Divertido... Jugar... Acabar a la una... Dos de la tarde... Y encontrarme con mi familia... Y comer ahí... O regresarme a mi casa... Bueno... Esa... La segunda... Tirados completamente... Dominguito... Eh... Tengo dos... Dos hijos... Uno de cuatro y medio... Y uno de... Una de un año y medio... Fuf... Entonces es bastante complicado... Levantarme tarde... Y quedarme en la cama... Todo el día... Porque hay que... Son inquietos... Y piden salir y tal... Claro... Entonces... Cama los cuatro... Con monchis... Con desayuno en la cama... Viendo partidos de fútbol... De béisbol... De lo que haya... Y no levantarme... Regresamos después de esta interrupción... Y me decías... Otra vez... De... La tercera modalidad... Entonces fue... La tercera modalidad... Perdón que... Me siento muy tranquila... Entonces este... Perdón a todos los que nos están viendo ahí... Yo con las manos... Tú... Estás en tu casa... Sí, sí, sí... Eh... La modalidad tres sería... Levantarnos temprano... A ver la fórmula uno... Ajá... Tú... Eh... Los cuatro en la cama... Desayuno... Al pie de la cama... Unos quetzitos con... Con tocino y miel... Que me fascinan... Cafecito... Después levantarnos... Bañarnos... Y recibir a los amigos... Y hacer un asado... Me encanta... Eh... Prender el carbón... Ah, sí... Me fascina... Y... No soy tan... Eh... De invitar gente... A mi casa... Pero la gente que invito... Me encanta... Atenderlos bien... Entonces yo estoy pegado al asador... Yo sirvo... Yo como ahí... Nunca me siento... Platico... Cheleamos... Este... Y nos divertimos... Entonces sería como mi tercera... Modalidad... ¿Cuáles son los básicos de tu asador? Los básicos... Eh... No pueden faltar los chiles... Ajá... Hago unos chiles toreados... Impecables... Sí... Te cagas... Hago un guacamole picocito también... Ajá... Y yo siempre compro... Chorizo argentino... Ajá... Pimientos... Cebollitas... Mi esposa es de Torreón... Y en Torreón... Eh... Hacen unas costillitas... Muy delegadas... Que... O sea... Vuelta y vuelta... Y vámonos para adentro... Ajá... Entonces es como la botana... Ok... Y ribay... Uf... Ribay no puede faltar... Ese es el bueno... Choricito argentino... Ah... Y hago unas... Esas se las aprendí a mi compadre Juan Diego Covarrubias... Él le llama encremadas... Ajá... Que es... Eh... Tortilla... Crema... Y queso... A que se hagan tostada y tostada... Como un volcán... Como el volcán... Ajá... Y la crema le da... Otro... Y otra textura... Entonces normalmente hago... Fileteo yo la carne... Y les... Les... La dejo al centro... Entonces cada quien agarra su... Su pedazo y come... Y... Pero normalmente hago... Como la tostada campechana... Juff... Que es... El ribay... Ajá... Y el chorizo argentino... Mezcladito... Encima del queso y del... Y de la crema... Y... Mis chiles toreados... Y... Su marradita de guacamole... Y vámonos... Es un guacamolito picoso... Y la gente queda... Fascinada... No me sabía esta de la crema... Fíjate suena bien... Nueva algún día... Y queso... ¿Cuál? Queso manchego... Manchego... Yo... Yo compro uno... El... El... Monterrey Jack... Ajá... Y queda perfecto... Con eso queda todo... Exacto... Una embarrada de crema... Toda la tortilla... Y sus rebanadas... Sus rebanadas... Que cubra... La misma... Claro... Y que se haga durita... Puta... Que rico... Delibio... Luego nos aventamos una... Una buena carnita... Con el fito y con el... Sí... Sí... Este... Digo ahí... Pues ustedes han tenido varias... ¿No? O no sé si... Sí... Cuando jugábamos fútbol juntos... Ajá... Como una vez cada... De vez en cuando... Sí se armaba... Después de jugar... Había asadores en el... En los campos... Y ahí armábamos la... El asado... Y luego en... En... Casas de alguien... Que rico... Sí... Delicioso... Me encanta... Sí... Sí... Es que es... Es como el plan del domingo... ¿No? Muy ideal... Sí... Véngase una buena comida... Un buen asado... Y con eso cierras la semana... Y luego... Cuando sabes que fue un buen asado... Es cuando te metes a bañar... Y la primer... El primer chorro de agua que te cae... Sale desprendido el olor al carbón... Sí... Y dices... Fue... Fue genial... Fue genial... Fue un buen domingo... Sí... Claro... Oye Lechuga... ¿Dónde naciste? Nací... Eh... Aquí... En el Distrito Federal... Hoy CDMX... Hoy CDMX... Para los que no... No nacieron... Este... Eh... En la década de los... O sea... Los que son de los... Noventas para acá... Ajá... Aunque... El CDMX no tiene tantos años... Era el DF... México DF... Distrito Federal... Nací en el Distrito Federal... Un 10 de agosto del 80... Y a los 8 años... Nos fuimos a vivir a Puebla... Por temas de... Trabajo de mi papá... Y ahí me... Ahí me hice... O sea... Ahí... Eh... Pues empecé la primaria... Creo que a lo mejor hice un año de primaria aquí en México... Ajá... Y después... Eh... Toda mi primaria, secundaria, prepa y... Una carrera trunca... Las hice en Puebla... Entonces... Mucha gente en Televisa... Cree que soy poblano... Pero no... La realidad es que soy... ¿Estuviste entonces hasta qué edad allá? Estuve de los 8... A los 23... Estuve... Si mi memoria no falla... 18 años más o menos... Eh... Y luego me regresé al SEA... Y ahorita llego... Llevo 20 años... 20 años ya acá... Cumplo 20 el año que entra... Ya estamos a nada... Lo que decíamos, ¿no? Que ya tienes... O sea, si tienes ya más tiempo acá en México... De vuelta... Que en Puebla... Es correcto... Porque de alguna manera... Eh... Mis raíces... Capitaninas... Me decían... Güey... Tienes que regresar... Tienes que volver... Cuando veníamos a ver a mis abuelos... Era un martirio... Porque eran... Dos horas... Bueno... Realmente la carretera... Son 45 minutos de carretera... De caseta a caseta... Son 45 una hora... Pero era otra hora... Atravesar la ciudad... Y eso nos fastidiaba... Y éramos chiquitos... Y entonces inquietos en el coche y tal... Pero una vez que me... Que me instalé en México... Me fascinó y... Y pues aquí están mis raíces... Y me llamaron... Y soy feliz en... En la CDMX... Ahora... Es una buena ciudad... Muy cañón... Caótica... Pero yo soy... Yo soy un poco caótico... Entonces... Nos complementamos bien... Órale... Eso es bueno, ¿no? No padecerla... Sí, sí, sí... Y... Entonces... Te viniste directo al CEA... Me vine directo al CEA... Porque... Yo entré a estudiar... Diseño y producción publicitaria... Ok... Que era una carrera nueva... En esa universidad... En la UPAEP... Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla... Las Águilas UPAEP... Pero... Había materias que no me gustaban... La mayoría... Las teóricas... Y las prácticas... Sí... Y siempre yo fui bien inquieto... Y en la prepa... Sobre todo... Secundaria y prepa... En el colegio en donde estaba... Pues hacían la famosa Kermes... Ajá... ¿No? Y en las Kermeses... Siempre... Todos los años... Eh... Hacíamos la Fonomímica... Que la Fonomímica es una modalidad de Kermes... En donde... Generalmente los... Los... Alumnos... Hacen una interpretación... Del grupo musical del momento... Ajá... Eh... Como con Lip Sync... Y coreografía... Ok... Entonces... Bailé Cabá... Bailé OV7... Bailé Caló... Bailé Los Ángeles Azules... Ja... Y... Pues con las niñas... Que eran las... Las emocionadas... Y había un grupo como... Que nos gustaba llamar la atención... Porque finalmente un actor... Le gusta llamar la atención... ¿No? Nos gusta que nos vean... Por eso nos... Nos... Nos aventamos este tiro de... De estudiar actuación... Para que... Nos vean... Y yo he escuchado mucho en tu podcast... Que tú eres... Eh... Una persona como... Bastante... Eh... Más reservada... Más reservada... Tímida... Por así decirlo... Pero cuando te dicen 3-2... O tercera llamada... ¿No? Déjas eso a un lado... Y te gusta que te vean... Sí, sí, sí... Finalmente el resultado de que nos vean... Es el aplauso... O es la felicitación... O el... Entonces... Siempre me gustó que me... Que me vieran... Siempre me gustó llamar la atención... Siempre fui el chistosito del salón... Y... Yo todos los años participaba en las fonúmicas... Y... Al grado que después... De otras... De otras escuelas... Nos llamaban... Por ejemplo... Hubo varias veces que el... Un colegio de puras niñas... El María Luisa Pacheco... Las niñas pues eran las... Las guapillas... Y las populares... Y era un colegio de niñas... Nos invitaban a ensayar para... Para bailar caba... O B7... O lo que fuera... O jeans... Bueno jeans no... Pero... Así wey... Este... Y las obras de teatro... ¿No? En la clase de inglés... Había... En la clase de conversation... Era... Obras de teatro en inglés... Y las presentábamos en... En... Al fin de semestre o del año... En teatro... En el teatro principal... Y siempre estuve yo ahí... Inmiscuido en... En... En llamar la atención... Estar frente al público... ¿Y eso de las obras de teatro era... ¿Qué? ¿Desde primaria o ya? Desde secundaria... ¿Desde secundaria? Secundaria de prepa... ¿Y estuviste involucrado siempre en las obras de teatro? Estuve... Involucrado... Me acuerdo una... Christmas Carol... Que es este... En inglés... O en español es la de... La de Scrooge... Ajá... La de... La que todos hemos visto con... El pato do... Sí... Del tío Macpato y los fantasmas... Sí, sí, sí... No me acuerdo del nombre en español... Pero... Que... Creo que Jim Carrey hizo por ahí también una versión animada... De Scrooge... Ajá... Eh... Me acuerdo mucho de esa... Yo era el... Thin Man... O sea... El... Ni siquiera un... Un personaje importante... Era el hombre delgado... Ok... Y me pintaba una... Me pinté una... Este... Patillota y tal... Y me gustaba siempre... Llamar la atención... Me... Me... Un amigo y yo nos aprendíamos... Los monólogos... Y los sketches... Es de Adal Ramones... De... De otro rollo... Ajá... Y los empezamos a decir... Ajá... En medio de una clase... O en el recreo... Y éramos la sensación... Órale... Y luego ya en secundaria... O más bien... Creo que prepa... Eh... Proyecto de... De química, ¿no? Entonces... Explicar... La transmisión de calor... Por conducción... Por fricción... Por radiación... Y entonces... Me acuerdo perfecto que grabamos... Grabamos un video... Y... De una manera... Como de sketch... Cómico... Y explicábamos... Lo que era la... La... Por ejemplo... La... 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 El... Calor... Por conducción... Y nos salíamos conduciendo... Y puta... Que calor... Claro, ¿no? Este... Y luego calor por radiación... Escuchando el radio... O sea... Pendejadas de esas... Este... Pero con mucha creatividad... Creatividad y que nos divertíamos... Ajá... Entonces... Siempre estuvo ahí como... Inquietante en mi ser... Estar... Arrancándole... Risas y sonrisas a la gente... Mmm... Y cuando me meto a estudiar... Eh... DPP... Me di cuenta que no era lo mío... O sea... En una... Chécate... En una clase... De lógica... Saqué menos tres... Güey... Acá... ¿Cómo es eso, no? Está madre, güey... Es posible... Si no contestabas correctamente... Era una pregunta no contestada... Ah... Por lo tanto era un tache... Ok... ¿No? Entonces de diez preguntas... Si no contestabas una... Tenías nueve... Y en base a los nueve... Te calificaban... Ok... Tu... Tu calificación máxima podía ser... Nueve... Ok... Pero si contestabas una... Que no te sabías mal... Te restaba, güey... Ah... Jajaja... Y tú sacabas menos tres... Jajaja... Y había materias que no... Que no me llamaban la atención... Como de mucha teoría... A mí me gustaba lo práctico... Y lo... Y lo imaginativo... Y lo creativo... Y en ese inter... Ayer de la carrera... O... Antes o después... Me invitan a modelar... Yo trabajaba en... Trabajé en... Zara... Y en CNA... Esta tienda... C&A... Sí, sí, sí... Y no sé cómo llegó una niña que me invitó a modelar... Y yo... Yo dije... Ok... ¿Por qué no? Porque hay un antecedente en el que yo por decir que no... Por miedo... A lo desconocido y tal... Eh... No me vine a México a probar... Eh... Suerte en el fútbol... Y entonces me quedó muy marcado el... El... El decir... Sí a todo... Y probarlo... Y si no te gusta... Pues ya lo probaste y dices... Ok... No me gustó... Claro... Y entonces me quedó como esa lección muy clara... Y me invitan a modelar... A hacer unas fotos... Y dije que sí... Eh... En ese entonces yo estaba más delgado... Este... Menos jodido que estoy ahorita... Y me gustó... Y luego una agencia en Puebla de... De modelaje me invitó a pertenecer ahí... Pero como yo no... Nunca fui el más mamado ni nada... O sea, estaba yo delgado y tal... Eh... No hacía... Pon tu traje de baño... No hacía... Pero hice un par de... Bueno... Algunas pasarelas... Y este... Esta agencia que es... De Hans Mesa... Que era como... El... El fashion designer... Y el fashion todo de Puebla... Ok... Tenía su agencia... Y hacía eventos locales... Y hacía performance... Y hacía... Como que fue... Un revolucionario en... En el tema de... De la moda en... Un estado de la... De provincia... Y... Hice... La hice de... Maniquí humano... Palacio de Hierro... En las... Noches Palacio... Nos maquillaban así como maniquís... Y nos ponían la ropa... Que... Tenían que vender... Ajá... Y nos pagaban en un aparador... Y entonces... Pues la idea era que a lo mejor... De pronto nos moviéramos... Y yo... Pues me salía un poco como del script... Y asustaba a la gente... Y... Ja ja ja... Y entonces... Vengan a ver a los maniquís... Y entonces caminábamos... Y nos poníamos... O sea... Como este tipo de... De bromas... Ajá... Que salen en redes... Así güey... Y luego... Me quedó perfecto... Que fue cuando me decidí... A venir a estudiar... O sea... Para cuando empezaste en el modelaje... Tenías que... 17, 18... 17, 18... Más o menos... Ok... Y te decidiste entonces ya... La actuación... Sí... Porque contratan a Hans... Ajá... De una empresa suiza... Que es como Jafra... Que es venta de cosméticos por catálogo... Se llama Oriflame... Ajá... Eh... Lo contratan para su... Comida anual... De fin de año... Y donde premian a las vendedoras y tal... Y entonces... Este Hans les... Vende la idea de hacer una noche de Hollywood... De la noche de estrellas... Entonces las vendedoras... Iban a ser las estrellas... Iban a pasar por una alfombra roja... Y... Flashes y tal... Para darles esa importancia... Y... A los modelos que tenía en la agencia... Nos vistió de... Personajes emblemáticos de Hollywood... ¿No? Eh... Frank Sinatra... Marilyn Monroe... Eh... Elvis Presley... James Dean... Y Lechuga... Le tocó... De Chaplin... Güey... Imagínate un Chaplin de un 82... Ajá... Pues era como... Chaplin era chaparrito... Sí, sí, sí... Bueno... Me caracterizaron... Lo hice tan bien... Y causé tanta... Tanto asombro... En el... En el... En el venue... En el evento... Que me felicitaron en la agencia... Me dijeron... Güey... ¿Por qué no estudias actuación? Güey... Ya sabían que no estaba yo tan contento en la carrera... ¿Por qué no estudias actuación? ¿Por qué no te vas a... Hacer casting al CEA... O al CEFAT... O a México, güey... O sea... Tienes... Todo el potencial para ser un buen actor... O un buen comediante... Ajá... Y aunque me gustaba... Yo decía... No, güey... Pues es hobby, güey... Porque... De alguna manera... Yo estaba... Educado... Eh... De la... De la forma más antigua... En donde... Al ser hombre... Tienes que ser la cabeza de familia... Y tener una carrera... Y tal... Y como... Una carrera de verdad, ¿no? De verdad... Como nosotros tuvimos un evento bastante desafortunado con mi papá... Mi papá era banquero... Era director... Eh... Banca Serfín... Y entonces lo ascienden a... A... Un tema de... De llevar... Puebla... Oaxaca... Tabasco y Veracruz... Una cosa así... Y lo meten a la cárcel por un tema de fraude... Que él fue chivo expiatorio con otros seis banqueros... Y entonces tuvimos seis años sin papá... O sea, con un papá recluso... Y mi mamá se partió en mil pedazos... Y entonces yo creo que mi mamá tenía como que ese miedito de... De que yo pudiera... No ser suficiente para mantener una familia tal... Entonces decido irme... Venirme a hacer una audición... Y cuando... Cuando me aceptan... Yo ya me había dado de baja de la escuela... Y creo que no sabe mi mamá... La típica, ¿no? Sí, sí... Porque yo ya estaba en la agencia... Y entonces... Vine a hacer el casting... Y cuando le doy la noticia a mi mamá... Ya que me aceptaron... Yo trabajaba en Zara... Ajá... Vengo a hacer el casting... Entrego mi foto... Me llaman a la segunda... Etapa... No sé... Esto creo que no lo has platicado... Para la gente que nos está escuchando... Nos está viendo... La etapa de castings del CEA son dos... Ajá... Es llenar una solicitud... Y entregar una foto... Entregar tus fotos... En Televisa... A mí me tocó venir a Televisa... Ah, lo hiciste aquí en México... En el foro dos... O en el foro uno... Sí... Foro enorme... Muchas sillas formadas... Sí... Varios tablones... Con varios sinodales... Entre los sinodales... Estaba el señor Coe... Yo nervioso... Lleno de mi solicitud... Dos fotos ahí... Muy pedorras... De las que me habían sacado... En este... Dentro del modelaje... Momento del modelaje que tuve... Y me hago perfecto que el señor Coe... Se me queda viendo... Y me pide quitarme los lentes... Y me pregunta si yo podría trabajar sin lentes... Y le dije que sí... Me fui... Y nos vamos a modelar a Tabasco... Un desfile de una diseñadora muy famosa en Tabasco... Tete Rosado... Vestidos de novia... Y de noche... Y nosotros de frac y smoking... Y de... Como de novia... En ese desfile... Estaba Marisol González... Todos la conocemos... Muy guapa... Lagunera... Y que ahorita está... Bueno, estuvo mucho tiempo en deportes... Conductora y tal... Ella desfiló... Y todos me preguntaban que había pasado con el CEA... Que si ya me habían llamado... Y les dije que no... Y ese día en el teatro... Me entra una llamada de Martita... Que todavía está trabajando en el CEA... Para decirme que me habían elegido... Para las audiciones... Ya la audición... Como un casting... Sí, ya más formal... Más formal... Que es que está la segunda etapa... ¿No? De la que hablabas... En la que ya te piden como que improvisar... Y leer... Y te ven y tal... Y yo súper emocionado... Y creo que fue ahí... O... Me esperé hasta que me eligieran... Para decirle yo a mi mamá... Que ya no estaba estudiando la carrera... Y que me iba a ir a Televisa... Y fue... De los momentos más... Yo creo que indignos para mi mamá... Porque... Me reprochó... Que cómo era posible... Que yo no fuera a tener una carrera... Normal... Y que qué le iba a dar... A... La familia que pudiera tener en un futuro... Lo cual tenía razón mamá... Tenía razón porque es una carrera... Porque no me insististe... Puta madre... Es una carrera bastante jodida... Complicada... Hermosa... Pero complicadísima... Y entonces... Me vine al CEA... En el CEA leí... Más... Que en toda mi... Primaria... Secundaria... Preparatoria... Y carrera... Trunca... Juntas... 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 Yo decía... Y me gustaba... Sí, sí, sí... Porque realmente es lo que quería... Cuando... La primera etapa... Cuando... Te ha de haber pasado a ti... Cuando vienes de fuera... Vienes a un lugar que no conoces... Vienes a un lugar en donde no conoces gente... Que empiezas a conocer apenas... Güey... La primera semana fue horrible... O sea... Yo... De las 8 que empezaban las clases... A las 6... Que fue mi última clase el primer día... Se me olvidó... Güey... Yo estaba en un sueño... Descubriendo y viendo y tal... O sea... ¿No recuerdas ese día? Lo recuerdo bien... Ah... ¿Qué fue lo que se te olvidó? Dijiste... Se me olvidó... Se me olvidó que yo estaba... Ah... Ok... Fuera de mi casa... Que iba a dormir solo... Que no conocía gente... Que tenía que viajar en camión y en metro... O sea... Fue un sueño porque lo estabas disfrutando... Estaba disfrutando... Era mucho el gozo... Ok... Cuando llegó... Así... Puta madre... Son 5.55... El sol ya se empezaba a poner... Puta... Una pinche tristeza y una incertidumbre de... Puta... Agarrar mis cosas... Padre... Sentimiento de vacío... Ya sabes... Sí, sí, sí... Caminar al camión... Al metro... Llegar... O fue horrible... Ya después a la semana... Pues ya teníamos amigos y tal... Pero... Yo leí más... Que en esa preparación académica que todos tenemos... Y me di cuenta que... Que realmente era lo mío... Que sí me gustaba... La decisión que había tomado... Sin... Sin importarme que mi mamá me dejó de hablar... Mucho tiempo... Como 3 meses... O más... O sea... Yo me acuerdo que... Mi mamá cuando realmente vio que... Que lo hacía bien y que me gustaba... Fue en el corporal... Que son 6 meses... Bueno... Como 4 o 5 meses después del primer día... ¿No? No... Yo creo que sí hasta más... Porque según yo es... Haces la primera obra de teatro... Que sí es... Son 6 meses... De los 6 meses... Ah bueno... Sí son como 7 o 8 meses... Como unos 7 o 8 meses... Ajá... Sí... Eh... Mi mamá me mandaba... Puta... Una... Bicoca... Digo bicoca... Con un esfuerzo... Inhumano... Para... Darme... O sea... Para comprar mis vales... En el CEA... En Televisa... Hay vales de... De comida... Ajá... Porque hay un comedor de empleados... En donde las producciones... Si estás grabando... Te lo dan gratis... Los estudiambres del CEA... Gente de fuera de producción y eso... Tiene que pagar... Para poder comer... Que era súper barato... Supongo... En tu generación... 10 pesos... Costaba... O sea... Yo me gastaba 30 pesos diarios... Para comer... Desayunar y cenar... Y las comidas completas... ¿No? Bien... Agua... Tortillas... Postre... Guisados... Copas... Muy cabrón... Ahora te cuesta 53... El vale... A mí me tocó... Pues justo a mí me tocó en 20... 20, 22 y 24... Cada año subía dos pesitos... El doble de lo que... Entonces mi mamá me mandaba lo básico para comer... Y... Y poder sobrevivir... Pero cuando había que comprar material... O un libro o tal... Pues si era... Las zapatillas de ballet... Las zapatillas, las mallas... Era complicado... Pero ahí me di cuenta que realmente... La... La profesión de actuar... De actor... Si era lo mío... Eso es lo que... Lo que te digo que... Encontré así... Muy parecido contigo... O sea... Yo igual... Toda... Toda la vida... Batallé muchísimo con la escuela... O sea... Todavía hasta el día de hoy... No sé por qué... Como que nunca agarré la onda... Creo que... Fui buen alumno... Como hasta primero... Segundo de primaria... Ok... Después de eso... O sea... Ya tercero de primaria... Hasta prepa... Y... Hice un semestre... También ahí de carrera... No... O sea... No me entraba... Era una... Era demasiada... La falta de interés... Ajá... O sea... Eso es lo que todavía no entiendo... Hasta el día de hoy... Como de... Güey... ¿Por qué ya en prepa... Ya estás más grandecito? Claro... Ya... Ni nunca agarré la onda... Como decir... Está bien... Güey... Ya lo hago por salir a él... Por... Porque ya no me... Cagoteen mis papás... Y por... Sí... Por cumplir las expectativas... De alguien más... No las tuyas... Exactamente... Pero no... Nunca lo agarré... O sea... De plano era como... Es que no me interesa... O sea... No me interesa... No quiero saber... En qué año sucedió esto... Claro... Yo decía... ¿Para qué me va a servir... La fotosíntesis? Exactamente... La... La fórmula química... Del bromo... Y... Sí... Sí... Despejar una ecuación... Güey... No... O sea... ¿Por qué? Lo básico... No... Este... Gramática... Autografía... Un poco de historia... Del lugar de donde vives... Donde naciste... Y ya... Güey... Pon tú... Reglas básicas de civismo... Pero... Ajá... O sea... Yo... Yo... Todos los años... Por lo menos de prepa... Me retenían la reinscripción... Güey... O sea... Llegaba un momento del año... De fin de curso... En donde... Llegaban con unas hojas amarillas... Unos cartones que eran la reinscripción... Y empezaban a nombrar a los compañeros... Y pues los... Los... Bien portados... Los... Con buenas notas... Toma tu reinscripción... Todos los años... O sea... Puede ser que... Nueve años seguidos... Que son... Que comprenden... Secund... Eh... Primaria... No... Dos más... Primaria seis... Otros... Tres... O sea... Doce años... O ponle nueve... O sea... A lo mejor de... Sexto a... Tercero de prepa... Ajá... No me entregaban la reinscripción... Me condicionaban... Sí, sí... Por lo menos... Todos los años... Tenía yo un día de suspenso... Por reportes... Por disciplina... Era yo muy inquieto... Muy... Eh... Me llegaron a diagnosticar... Eh... Hiperactividad... Que ahorita es TDH... Ajá... Porque... Puta... Yo volaba... Y entonces me distraía... Y distraía a los demás... Con... Con juegos... Con bromas... Con chistes... Y ahorita yo no me concibo... Detrás de un escritorio... Y... De una computadora... Y con... Sí... Camisa y corbata... No puedo... Y ahí me di cuenta... Le decía que... Esto si era... Ah carajo... Sí, güey... No mames... Si pongo atención... Si está interesante... Si leo... Si me lo aprendo... No mames... Está chingón... Si quiero ir... Tan me gustaba... Que hice cuatro años... En lugar de tres... Quisiste un año más de aprendizaje... Sí... Pero yo igualito... O sea... La historia de mi vida... ¿Te das cuenta? Toda la vida... Al menos un día suspendido... Muy inquieto... Muy esto... Falta de interés... No hacía nada... Llegué al CEA... Y fue como... Ah caray... O sea... Como que... Y vi que en la entrevista decías que... No perdiste lo inquieto... ¿No? Y más que... Siento yo que... Pues justo en la actuación se da mucho el juego también... Entonces... Pues no podías dejar de lado tu... Tu... Este... Inherente necesidad de estar... Este... Llamando la atención... Y jugando y bromeando y lo que sea... ¿No? Más que se presta mucho en la actuación... Pero ya con un interés de aprender... ¿No? Y de... Pues aplicarte... Y saber... Y de aprovechar esa inquietud... Mi primer... Evaluación... Que fue a los tres meses de entrar al CEA... Uh-huh... Me dijeron... ¿Nos tienes hasta la madre? ¿Distraes mucho a tus compañeros? ¿Juegas mucho? Pero no sirves... Bájale dos rayitas... Mi primera evaluación... Pero no me corrieron... Ajá... Y en esa primera evaluación corrieron a tres... Pero a mí no... Y así anduvieron todos los años, güey... Hasta que llegó el tercero y me corrieron... Uh-huh... Por inquieto y por desmadroso y tal... Y las palabras del señor Coe fueron... Vete a echar todo el desmadre que quieras a tu programa... Porque yo ya trabajaba en ese entonces... Y en noviembre... En diciembre... Vienes a hacer casting... Y entras al taller... Uh-huh... Para que acabes tu... Tu formación... Porque yo ya tenía dos años y medio... O sea, me faltaban seis meses para terminar... Y dos semanas antes de comenzar mi obra de teatro... Me corrieron... No lo sufrí tanto porque yo ya trabajaba... Sí, como quiera dices... Pero sí... Sí... En mi cabeza estaba claro que yo tenía que terminar... Y terminar en una placa... Eh... En el sea que me avalara... Eh... Mi curso de actuación finalizado... Claro, los tres años, ¿no? Los tres años... Y así fue... Y no me arrepiento... Y yo... A toda la gente que... Que me pregunto que sale el tema... Aunque no se vayan a dedicar a actuar... Yo les recomiendo que tomen un curso de actuación... Sí o sí... Porque es la mejor... Terapia... Que puede uno tomar... Para encontrarse a sí mismo... Para reconocer... Errores... Monstruos... Complejos... Complejos... Todo, güey... Sí... O sea, es una súper preparación... Y porque pues trabajas... Tu herramienta es... Eres tú y tu cuerpo... Sí, totalmente de acuerdo... Eso me decía Saide también... Como de güey... Yo recomiendo ampliamente... Que la gente... Al menos un cursito... Para que te descubras un poquito más... Y de niño y adolescente... O sea, eras muy desmadroso y todo esto... Pero... Eras igualmente extrovertido... Te costaba... Siempre... Siempre... O sea, porque yo era... Y te digo... Igualmente desmadroso... Y echaba mucho cotorreo en clases y todo... Pero una vez que agarraba confianza... Es decir... Si me sacabas de mi salón... De mi círculo de confianza... Muy... Muy reservado... Bueno... Justo un poco... Ahora que... Ahora que... Que toques el tema... Y que... Me echo para atrás... Fui yo muy tímido con las niñas... Mmm... Hubo una... Sí me pasó... Una etapa en la que era yo muy tímido con... Con el primer approach... Y con... Con los niños que no conocía... O... Por ejemplo... Íbamos a jugar fútbol a otra escuela... Y entonces... Puta... Pues a lo mejor veías a un güey más grande... O... Más rudos... Entonces como que te achicabas... Pero ya después con un... Ápice de confianza o de interacción... Me soltaba... Eh... Jugaba yo mucho... Eh... Siempre fui muy imaginativo... Muy creativo... Y entonces... Este... Con un grupo de amigos... Que... Que ya no veo a uno... Al otro sí... Tengo ahí... Eh... Contacto y es un diseñador... Muy chingón... Inventamos nuestra... Nuestra marca de juguetes... Güey... Como tipo He-Man... G.I. Joe... Se llamaban Danger... Y entonces... Este... Dibujábamos nuestros personajes... Y... Soñábamos con que... Íbamos a ir a Mattel... Para venderlo... Ah... Pero estoy hablando de... Quinto de primaria... Ah... O sea... Chiquitos... Y dibujábamos... Y... Y... Y la fregada... Entonces... Este... Si siempre fui como muy... Inquietito en ese sentido... De... De descubrir algo más... De lo que tenía yo ahí... Güey... ¿Sabes? Sí, sí, sí... O sea... Yo podía ver esa maceta... Pero tenía que... Escarbar para ver... Qué había dentro de la maceta... No nada más... Ver los bambusca... Ok... Mucha curiosidad... Mucha... Mucha... A mí eso... No, fíjate... Creo que me faltaba... Mucho de niño... Digo... Y hasta la fecha... De hecho... Como que... Y... O sea... Porque creo que es una de las herramientas... Muy importantes del actor también... Creo que hasta lo decía... Estela Adler... Como de... Bueno... Y te hacer muy curioso... ¿No? Y saber que... 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 Que colores es exactamente... O sea... Es azul... Pero qué azul es exactamente... Ah... Qué pantones... Güey... O sea... Justamente el actor... Para... Para... Ser un buen actor... Tienes que ser un buen observador... Ajá... Y... En la observación... Está... El hacerte varias preguntas... ¿No? Y justamente es... Ok... Ese es un azul... Pero qué es un... Qué azul es... O... Ese es un barrendero... ¿No? Para crear un personaje... Tienes que ver... Cómo se comporta el barrendero... Cómo se mueve... Cómo se mueve... Tienes que preguntar... Qué desayunó... O si desayunó... O... ¿Por qué coge a... ¿No? Porque el pinche camión lo atropelló... Entonces tienes... Tienes que ser bien curioso... Para poder... Construir bien un personaje... Y... 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 Y saber... A dónde va... O de dónde viene... O tal... Entonces sí es básico que... El... El actor debe ser curioso... Por naturaleza y observador... Sí... O empezar a... Investigativo también... Empezar a trabajar mucho eso... ¿No? O sea... Creo que incluso me pasaba un poco... De lo que hablábamos... Como con los primeros... Episodios aquí del podcast... Me faltaba como esa curiosidad... ¿No? De a ver... Güey... Desprende más preguntas... ¿Qué necesitas saber del actor... Del director... Del productor... Chismoso güey... ¿Por qué güey? Claro... Porque de ahí... Exactamente es de donde desprendes... La construcción del personaje... Completamente... ¿No? Oye... Y en este... En lo que estabas trabajando... Perdón... Ya en tu último año del CEA... ¿Qué fue? ¿Qué fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue un... Mi primer trabajo... Fue un episodio... Que después se convirtió en varios... De... No sé si fue incógnito... Con Facundo... Ajá... O... Toma Libre... Que es antes... Ok... En el cual Facundo... Hacía... Bromas... Y cámaras escondidas... Y tal... Y sketches... Y... Yo en el CEA... Pues en el CEA conoces mucha gente... ¿No? De producción... Escritores... Unos te quieren... Este... Madrugar... Y vender... Y sorprender... Y a la mera hora no te da nada... Y otros... No... Entonces nos hicimos amigos... Una amiga se hizo muy amiga... De... De un creativo... De un escritor... De... Facundo... Que... Se llama... Pilingados... Se hace llamar... Arroba Pilingados... José Espinoza... Ok... Y lo conocí... Y entonces... Pues era... Creativo... Escriptor de... De... Toma Libre... De... La producción de Miguel Ángel Fox... Y... Pues nos conocíamos... Echábamos desmadre... Y a lo mejor nos veíamos en... La hora de la comida... O en una fiesta y tal... Y un día me invitó a... 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 Estar en Toma Libre... Ah... Y fui... Y le gustó... No me acuerdo muy bien si... Fue un sketch... O una... Broma y tal... Y luego... Me volvieron a invitar... Yo... Callado... Porque en el SEAD... Se supone que no puedes trabajar... Es cierto... O sea estabas que en... Segundo... Estaba en segundo... Luego ya le pedí permiso a Charlie Castro... Y... Y creo que si accedió... Y... Empecé a trabajar mucho con Facundo... Y me... Me... Me tomaban mucho en cuenta... Porque yo era muy arrojado... Este... No me importaba nada... Lo que... Lo que había que hacer... Se hacía... Hubo una broma... Un experimento social... Que hizo Facundo... En un antro... En donde decía que como te ven... Te tratan... Ajá... Entonces la premisa era... Ir de menos a más... A ver en qué punto... Me dejaban entrar... Y consistía en que yo llegaba... Al antro... Que era el Club del Norte... Un antro muy... Exclusivo en ese entonces... Y muy fresita... De shorts... Chanclas... Y t-shirt... Y despeinado... Pues evidentemente... No entré... Vámonos... Y luego... Cinco minutos después... Ya llegaba yo con pants... Y cinco minutos después... Ya llegaba yo con jeans... Y con gorra... Y cinco minutos después... Ya llegaba yo con pantano... A vestir zapato y camisa... Y peinado... Hasta que me dejaron entrar... Obviamente no me dejaron entrar... Porque se dieron cuenta... Que estábamos grabando... Y nos corretearon... Y nos querían quitar el material... Y en el... En el que... Fue la punta de lanza... Para que yo hiciera ese programa... Que se llamaba WAX... Fue igual... Otro experimento social... De los cuales hacía mucho... Facundo... De... Que... Que le gustaba más a las mujeres... Si alguien ñero... O alguien educado... Y romántico... Nos fuimos a Lasha... A la puerta... A la cadena de Lasha... Un antro ahí en San Ángel... Medio... Rasposo... Ajá... Y llegaba yo con una... La premisa era... Llegas gandalla... Entonces... Llegaba yo con las viejas... Y les veía las nalgas... Y les decía que qué buenas nalgas tenía... Este... Que si nos metíamos... Nos empedábamos... Y nos agarrábamos a besos... Y nos íbamos a ir... Y la otra... Modalidad era... Llegar con una rosa... Súper romántico... Oye... Me pareces muy bella... Me gustaría invitarte... A tomar un trago... Para... Para conocernos más... Y en un futuro... Entablar una relación... Y la respuesta fue sorprendente... Que les gustaba ñeros... Que les gustaba más ñero... Neta... Sí... Pero bueno... Tomando en cuenta que era... Un antro rasposito... Porque supongo que... Debe de cambiar... ¿No? O sea... A lo mejor si te vas a... A un antro en... En Polanco... En Santa Fe... Pues... Quizás sea distinto... No lo sé... Y entonces... El... El productor... Miguel Ángel Fox... Me manda a llamar... Y me dice que... Pues que le encantó... Güey... Mi... Mi arrojo... Y... Mi desfachatez... Y mi... Y me invitó a... Formar parte... Del elenco... De un programa piloto... Que... Quería ser como... Tipo Wax... De tipo... Eh... Incógnito... En TV... Yacas... Yacas... Ajá... Eh... Y le dije que sí... Dije que yo estaba en... En el CEA... Que iba a estar complicado... Que iba a pedir permiso... Pero que sí... O sea... Me dice... Tú qué quieres elegir... Yo quiero ser actor... Pero... Pues la oportunidad de trabajar... En conducciones... Es... Una en un millón... Estándole sea... Que la tomaba... Y entonces a mí me causó... Mucho conflicto... Y se lo comenté a mi maestra... Claudia Elisa Aguilar... De actuación... Que yo no quería... O sea... Fíjate... Toda mi vida... Fui desmadroso... Y fui el payasito de la fiesta... Y... Se reían de mí... Y conmigo... Y a mí me valían madres... Y cuando me dan la oportunidad... De hacer eso... Ya a un nivel profesional... En televisión en México... Me conflictué... Porque yo no quería... Que la... La gente en Televisa... Que me fuera a dar chamba... Me catalogara... Como eso... Y entonces le dije a Claudia... A ver... Clau... Es que... Me están ofreciendo un trabajo... De conducción... De echar desmadre... Pero yo vine aquí para estudiar actuación... Para ser actor... Siempre me dijeron que yo tenía una vis cómica muy elevada... Que es verdad... Y creo que está bien... Pero al ser actores... Pues... Trabajas con tus sentimientos... Y con tus... Y puedes hacer reír... Como hacer llorar... Como ser serio... Como... ¿No? Entonces ese era mi conflicto... Y dije... Yo no quiero que... Que los productores me cataloguen como... Como un desmadroso... Como Facundo... Como Mar Chaparro... Que estaba de moda en ese entonces... Porque yo quiero ser actor... Me dice... Lechuga... Tú eres actor... Tú te estás preparando para actuar... Para ser actor... Y lo haces bien... El día que un productor... Te hable para un casting... De una novela... Se va a dar cuenta que actúas... Y no le va a importar... Si tú echaste desmadre en la televisión... Y te va a dar el personaje... Pero también los productores... Que necesitan hacer contenido de desmadre... Van a saber... Que tú eres un güey que sabe echar desmadre... Claro... Tómalo, cabrón... Porque muy poca gente... Tiene la suerte... De compaginar el estudio con el trabajo... Claro... Lo tome... Hice el piloto... El piloto era... En un foro... Era Roxana Castellanos... Fabiola Campomanes... Eiza González... Y yo... En un foro... Poca madre... Poca madre... Hacemos el piloto... Yo continúo con... Con mi segundo año... Y a los nueve meses... Mismos en los que yo... Olvidé... Ese piloto... Me hablan y me dicen... Que está aprobado... El proyecto... El proyecto... Y el proyecto... Hicimos... Grabamos cuatro programas... En ese... En esa dinámica... En ese formato de foro... Ajá... Para mandar cápsulas y regresar... Y no nos fue bien... Y lo... Y lo quitamos... Nos deshicimos del foro... Y todo fue en la calle... Echando desmadre... Yo como lechuga... Y básicamente... Era un yacas... Tropicalizado a México... Sin... Sin arriesgarnos tanto... Y hacer tantas pendejadas... Pero ustedes las hacían... O agarraron... Sí... Nosotros hacíamos bromas... Por ejemplo... En una... En... El 14 de febrero... Ajá... Era el... Anti San Valentín... Entonces... Fabiola y Roxana... Se bajaban... A entrevistar a los globeros... Porque pues en el... En el 14 de febrero... Se vende mucho globo... De los dos... El gorrito para... Para estar este... En una cama y del... Entonces mientras... Pues wey... Dos viejas guapas... Este... Famosas... Y entrevistando al globeros... Y elías Chiprude... Que es... Era parte del elenco... Que era un ex Mercurio... Un chavito... Guapo... Claro... Famoso que era de una boy band... Este... Y yo... Salíamos por atrás... Y le cortábamos los globos... Al globero... Cabo... El globero no se daba cuenta... Porque pues wey... Roxana y Fabiola Escotadas... Estaba... Así... Y el otro wey... Y pues el globo wey... No pesa... Entonces no te das cuenta wey... Eh... Yo... Yo llegaba con un ramo de flores... De rosas... Ajá... Y fuimos al centro de Tlalpan... Eh... Y buscaba parejas... Y les preguntaba a los hombres... Si ya... Primero que que eran... Si eran novios... Esposos... O estaban saliendo... Y les preguntaba si ya les había regalado algo... A... A... A la niña... Y cuando me decían que no... Que si yo les ofrecía como regalo para ellas... El ramo de flores... Entonces cuando ellos lo tomaban para regalárselo a las niñas... Yo les daba un beso en la boca a las niñas... ¡Oh! Y me corretearon... Y me pegaron... Y... En Navidad... Me fui a... A... Al metro... A mí me acuerdo... ¿Qué metro fue? A la salida de un metro... Ajá... En diciembre... Y entonces... Este... La gente que iba con... Con... Con sus bolsas de regalos en las manos... Yo llegaba a Gandaya... A querérselos quitar... Porque yo no tenía dinero para comprar los regalos... Y que pues... Me los tenían que dar... Me treparon a una patrulla... Sí... Me revolqué con un güey... Porque no se dejó... De ese tipo de cosas... Madre... Y entonces... Yo formé una imagen... Para el televidente... Muy cercana... Porque yo no era... Juan Ramón... El personaje de la novela... Yo era Lechuga... Claro... Y era un apodo... Apellido... Muy poco común... Simpático... Diferente... Entonces... Me saludaban... Yo era muy popular... O sea... Si yo... Hubiera hecho eso... En estas épocas... De redes sociales... Y de... Tal... Yo hubiera sido muy viral... Por las mamadas que hacía... Sí... Claro... Este... Llegué... Llegué tarde... O llegué muy temprano... Más bien... Este... Pero a mí me saludaban... Cadeneros... Taqueros... Eh... Ballet Parkings... Eh... Eh... Niños fresitas... Niñas fresitas... Eh... Yo iba al antro... Y me ligaba... O llegaban... Niñas muy guapas... A ligarme... Porque... Por mi personalidad... De la tele... Desmadrosa y tal... O sea... Yo era amigo de todos... Y todos me trataban como si yo fuera su amigo... Porque yo era lechuga, güey... Sí... Generabas esa empatía, ¿no? En el público... Justo... Y... 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 Gracias a Miguel Ángel Fox que me dio esa oportunidad... Yo creo que yo hoy tengo... Es... Esa... Esa carrera y ese nombre... Por el programa... Porque muchas... Muchas veces... Empiezas como actor en una novela... Y... Y eres una cara nueva... Y entonces... A lo mejor te reconocen porque eres Ramiro... El hijo de la protagonista... Pero no saben cómo te llamas... Claro... Entonces eso... Eso crea una barrera muy importante a la hora de... De verte con el público que... Que consume lo que estás haciendo... Y el contenido que estás haciendo... Entonces dicen... Ah, mira, güey... Ahí está el güey de la novela... El Ramiro... Y les da pena acercarse a pedirte una foto... O un autógrafo... Porque no saben que eres Andrés, güey... Claro... Y entonces esa barrera... Impide mucho que... Que... Que el actor... Sea reconocido... Este... En su primer proyecto... Y yo en mi primer proyecto era Lechuga... Entonces... ¿Qué pedo Lechuga? ¿Una foto? Yo sí, a huevo... Y entonces me dan el teléfono... Para que les tomara yo la foto... Ah, jaja, cierre... Y... Y... Nos carnaleamos, güey... Entonces... Esa es la ventaja que yo tengo... Sobre mis compañeros de generación... Sí... Que a lo mejor sí hicieron ficción, güey... Sí, totalmente... Es que es eso, ¿no? Generas esa... Pues esa empatía inmediata... O sea... Si eres el... El... El cotorro... El buena onda... Pues ya está... La gente te va a percibir de... De esa manera completamente, ¿no? Claro... ¿Qué es lo que ahorita están viviendo... Todos los youtubers tiktokeres? O sea... Tú ves al Slovotsky... O al Capi... O a Mau Nieto... Sabes que se llaman así, güey... Entonces es más como... Y echan desmadres... Y dicen groserías y tal... Exacto... Entonces... Te pesa menos acercarte a pedirles una foto, güey... Sí... Porque sientes que los conoces... Sí, sí, totalmente... Oye... Y después de estos años, entonces... Eh... ¿Qué sería algo que... Pues algo que le hubieras dicho... A Lechuga, por ejemplo... De primer año del CEA... O algo que te hubiera gustado... Que te dijeran de la carrera... Que no la cague... Que... Yo cometí... Creo que un error muy grande... Que fue renunciar a una producción... Por... Por darle... Por su lado a una persona... A una... Novia... Que ya no es parte de mi vida... Y que yo creo que... Que gran parte de... Lo bueno o malo que sea mi carrera... Se debe a eso... Entonces yo le diría... No la cagues, güey... Es como enfocarte más en... Por lo que estás luchando, ¿no? En tu futuro, en tu carrera, güey... Porque somos jóvenes, somos... Este... Sí, se te hace fácil... Atrabacados y... Crees que el enamoramiento... Te va a durar toda la vida... Y te vas a casar con esa persona... Y muchas veces... Antepones... Lo que quiere... Alguien más... A lo que quieres tú... Totalmente... Yo estaba... Yo... Yo salgo... O sea, yo fui a la presentación de una novela... Y un día después... Voy y le renuncio... Porque a esta niña no le gustaba... Que yo fuera a grabar con... Y me fuera a besar con otras niñas... Y ahí va tu pendejo decir... Oye, güey... Siempre es nuevo... Y me eché a la cruz... Y desde entonces no trabajo con ese güey... No me... Ya... Ahorita ya me empezó a llamar a castings... Pero... Qué fuerte... Pues es que son... Son esos... Son decisiones que puta... Que no sabes, güey... Hasta... Hasta... Tiempo después... Y la bronca es esa, ¿no? Que... Pues estás joven... Como acabas de decir... O sea, eres joven... Se te hacen las cosas más fáciles... Quizá no tienes tanta... Conciencia... Tanta experiencia... Madurez... Y dices, güey... Tanta necesidad, güey... Tanta necesidad también... Porque cuando somos jóvenes no nos importa comer una lata de tuna al día... Este... No... Este... No pensamos en el futuro... Ahorita yo soy padre de familia... Estoy casado... Tengo otras responsabilidades... Claro... Y... Y este trabajo es un trabajo muy bonito... Pero también muy culero, güey... Sí, puede... Te pueden dar la vuelta... Muy inestable... No... Este... Los actores trabajamos menos tiempo del que no trabajamos... O sea, estamos la mayor parte del año desempleados... Sí... Sí, pues el freelance, ¿no? O sea, terminas tu proyecto y que Dios te bendiga... Porque... Tú eres... Tú eres tu producto, cabrón... Exactamente... Por ejemplo, yo ahorita siento que estoy en un limbo de edad... Porque yo tengo 43 años... Pero no me veo de 43 años para ser tu papá, güey... ¿Tú cuántos tienes, güey? 30... 30... Bueno, no, pero... O sea... No puedo ser papá de un güey de 20... En ficción... O en Televisa... Sí, sí... En la vida real, sí... Pero no... Como son estereotipos muy marcados... Y entonces ahorita yo no me veo... Si me rasuro y me peino... Tengo ganas... Pero no me veo de 43 para el estereotipo que manejan en el melodrama... Sí, totalmente... Creo que yo estoy atravesando más o menos lo mismo... O sea, yo de 30... Pues ya no soy el chavito de 23, 24, 25... Y te dejas la barba y te ves más grande... Te rasuras a... Si te ves más chavo, pero... O sea... Sí, es bien complicado... Entonces... Este... Sería eso, güey... No la cagues, lechuga... Y cuando llegaste a tu primer proyecto de ficción... Eh... ¿Cómo fue tu experiencia? Puta, culerísima, güey... Sí... Culerísima, pero al final... Buena... ¿Por qué? Porque... Yo me gradúo... Y... Mi madrina... Me... Le dice el señor Cobo que... Pues que me eche la mano... Que soy muy bueno... Y la reja... Que me apoye... ¿Quién fue tu madrina? Lucero Suárez... Ah... Y... En enero... Me marcan para un casting... De Lucero Suárez... Lo hago... Y... Fue en el... En el foro del CEA, güey... Imagínate un casting para una novela en el foro del CEA... Ah... Bien raro... Lo hago... Y me... Y me hizo saber... Que ya estaba yo en... En la novela... Que ya era yo el personaje... Pero no me lo dijo... Me lo hizo saber... Como a los tres días... O no me acuerdo cuándo... Me... Me... Me confirman... Que ya soy yo el personaje... Vasco... En una novela que se llama... Querida Enemiga... Querida Enemiga... Con Ana Layevska... Y... Y... Gabriel Soto como protagonistas... Y al final... Ella se queda... Con el antagonista... Fue un caso muy sonado que... Pues siempre el prota se queda con la prota... Y entró un actor venezolano... Jorge Aravena... Y a la gente le gustó más esa historia... Y... Cambiaron la historia... Y se quedó con este güey... Órale... Y yo era nieto... De María Rubio... Que es Catalina... Catalina Krill... Que en paz descanse... Que era una actriz... Gran señora... Y yo tenía una... Un papel bastante importante... Porque era... Era una época de... Eh... Todo verde... ¿No? Ecológico... Entonces había campañas en Televisa de... Eh... Campañas verdes... De ecología... De tal... Y yo era un activista... Nieto de la... Dueña... Y era yo como... Este... Rebelde... Y me iba yo... A luchar... En pro de la ecología... Ok... Y estaba bonito... Pero... Me dirigió... Eh... Claudia Aguilar... Maestra de actos... Tu maestra... Entonces yo como... La primera semana o el primer mes... Pues güey... Vas saliendo del CEA... Llevas tres años... Estudiando... Para... Interpretar un personaje... Detrás de cámara... Adelante de las cámaras... El manejo del chícharo... Eh... La posición en la cámara... Lo sabes perfecto... Pero no es lo mismo... Esa práctica... Escolar... Escolar... Allá... Los madrazos buenos... Sí... Codiarte con gente... Con actores de renombre... Con staff... Este... Súper experimentado... Y... Y... Lucero tiene mucho eso... Que le da mucho... Mucho apoyo a... A los egresados del CEA... Y me tocó a mí... Entonces un día... La señora María Rubio me dice... Oye... Escuché... Que la jefa no está contenta con tu trabajo... Y lo único que está en secuencia... Es el vestuario... Se echale ganas... A la madre... Güey... Sentí que... Te vas para abajo, ¿no? Para abajo... Yo... Yo soy... En ese sentido... Soy muy... Depresivo... O sea... Si a ti... Si... Si tú me señalas un... Un... Un defecto... En lugar de... Que me piques la cresta... Y me levantes... Y te... Enseñe que no... Me voy para abajo... Y luego... Llegaba Lucero... Y... Me hacía sentir... Que no estaba haciendo yo... Del todo bien mi trabajo... Entonces... Llegaba al set... O a la locación... Y yo me ponía... Muy nervioso... Me equivocaba... Se me sacaba la... 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 La boca... Este... Estaba yo inseguro de los textos... Aunque tuviera el apuntador... De los trazos... Me ponía nervioso... Porque estaba ahí la jefa viéndome... Y yo tenía ese comentario de... De... María... Si... La estaban pensando... Y ha pasado... Me tocó una novela... En que... La misma Lucero... No le gustó el trabajo... De uno... De un actor que él escogió... Y lo sacó... El primer día de grabación... Dijo... Me equivoqué... Si... Yo no lo sabía... ¿No? Porque pasó... 10... 20 años después... Pero... Iba yo con un terror impresionante... Y le dije a Claudia... Oye... Claudia... Me dijo esto María... Wey... Que pedo... No te preocupes... Es la manera... De sacar la casta... A los actores de Lucero... Pero yo te conozco perfecto... Y contigo no funciona... Voy a hablar con ella... Y después de que habló... Me dejó de... De decir y de... De presionar de esa manera... Pero... Fue una experiencia muy padre... Pero... Rara... Wey... Porque viví con terror... Los primeros meses de mi grabación... Y grabamos... Wey... Ocho meses... Puta... Complicado... Pero padre... Y... Y me dejó una escuela... Grandísima... Y... Y tanto que... He hecho... Cinco novelas con Lucero... O sea... Y después de que... Habló Claudia con ella... Si se... Se limaron esas asperezas... Y... Cambió de estrategia... Digamos... Si... Si trató de estrategia... Y ya luego me decían muy bien... Ok... Y yo... Ah... Muy bien... Ajá... Estoy haciendo bien... Es que ese es el problema... De que no todos funcionamos igual... Y va a haber gente a la que le picas... Y va a sacar la casta... Pero va a haber gente que la picas... Y se va para abajo... A mí me pasó un poco lo mismo también... Justo... En una novela... Fue como... Hey wey... Creo que no la estás armando... Y... Pues no... Esto, esto, esto y esto... Y de ahí fue para abajo... Para abajo... Para abajo... Justo... O sea... Es una presión tan grande que te ponen... Claro... Que... Pues... Quizá no las... No... Pues sí... No las sabes sobrellevar... ¿No? Y más que hacerte un bien... Ya te va a hacer daño... Entonces... Llegas completamente nervioso... Llegas nada más a... A complejado... Este... A cumplir... O sea... Sí... Para los que creen que es una carrera muy fácil... No lo es... Y es una carrera de perseverancia... Y de terquedad... O sea... Yo ahorita tuve la oportunidad... Como normalmente casi todos los años lo hago... De ir a las audiciones del SEA... Hablar con los chavos... Y decirles de qué se trata esta carrera... Y de qué... Y creo que... Hoy me doy cuenta que... Que los actores... Somos tercos... Y necios... Sí... Y es una carrera de... De resistencia... Me estaba platicando el señor Cobo... Que él empezó... O sea... Él empezó a actuar muy chico... En teatro y eso... Pero más teatro como... Estudiantil y tal... Pero a nivel profesional... Él sí hizo actuar a los 38 años... Y también... No sé... En Hollywood... Un... O sea... No sé... Robert De Niro... No sé... O sea... Gente que empieza... Muy... Robert De Niro no... Pero... Alguien que empieza grande... Pero... O sea... Grandes... Y a mí una vez Roxana Castellanos me dijo... Güey... Yo... Para que... La gente reconociera mi nombre... Y me dieran trabajo... Y... Y... Tuviera yo el nombre que tengo... Pasaron 10 años... De que salí del CEA... ¡Uf! Yo llevo 20 años... Cumplo 20 años de que entré del CEA... El año que entra... Y sigo sintiéndome... Que salí hace un mes... Y tengo que ir a... A... A tocar puertas... Y entregar material... Y a convencer a la jefa de reparto... E intentar hablar con el productor... Y mandar castings... Y decir... Y aguantar un no... Y otro 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 no... Y por ahí un sí... Acabo de recibir una llamada de un productor de cine... Para ofrecerme un cameo... Que un cameo es... Una salidita así... O sea... Voy a hacer un cameo a la cámara... Vámonos... Es un cameo... En cine, güey... Y lo que decíamos antes de empezar... Nuestro ego... Muchas veces nos... Nos limita... Te puede traicionar... O sea... Yo no sé si ese cameo que yo haga... Me vaya a servir para que me contemplen... Para la siguiente peli... En un personaje importante... Exactamente... ¿No? Si nunca sabes de dónde viene la oportunidad... ¿No? Justo... Es lo que me decía Eric... Eric Díaz... Esta... Las recompensas ocultas... Tú no sabes dentro de ese cameo... Dentro de esa pequeña... De ese beat... ¿Quién te va a ver? Ese jefe de reparto... Ese productor... Ese director... Que diga... Este güey me funciona... Que seas... El personaje que está buscando en ese momento... Quizá... ¿No? Claro... Porque... Lo hablaba también con Tony Castro... Que deberías de imitarlo... Sí... Y con el señor Cobo... ¿Cómo? O sea... ¿Qué tiene que hacer uno como actor... Para que te escojan? Pues lo que tenemos que hacer... Es hacer el mejor casting posible... ¿No? ¿Pero para quién es el mejor casting? Pues sí... Pues para el director... Es lo que esté buscando... Nuestra carrera... Es mucho de... 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 No sé cómo... Aplicarlo... De latencia... De que te lata... O sea... Si tú le lates al director... O al productor... Vas de gane... Aunque no seas... Aunque no sea... Tu mejor casting... Sí... ¿No? Y entonces... Yo en... Este año... Sobre todo que ha sido bastante complicado... Y que... Me río mucho... Porque... A inicios del año... Dije que este era mi año... Pero pues cuéntale los planes a Dios... Este es mi año... El 2023 es mi número... Chingón güey... Porque empecé a grabar una serie... Y güey... Grabé una serie... Dos meses... Y... Diez... Nada güey... Y me cago de risa así... De que pendejo... ¿Para qué se lo dije al universo? Y entonces... Le hablé a dos... Le escribí a dos jefes de reparto... A dos jefas de reparto... Que hice casting con ellos... Que me comentaron... Que les había gustado... Mucho mi casting... Y... Y... Mi perfil... La chingada... Y al final... No me dieron el personaje... Y entonces entras... Como actor... Entras siempre en... En un conflicto de... Seré bueno... No seré bueno... Que... Que estoy haciendo mal... Que hago mal... Discúlpenme... Que les escriba... Pero quiero saber... Para... No... Para reconocer... Lo que estoy haciendo mal... O lo que estoy dejando de hacer... De por qué no me... Quedo en ningún... En tu proyecto... ¿Por qué no me quedé? Y... Las dos me contestaron... Con diferentes palabras... Pero con la misma idea de... Güey... No eres mal actor... Si eso te preocupa... Deshazte de esa idea... No eres mal actor... Pero... No le latiste... Esto es mucho de que te lata... De vibras... Totalmente... A lo mejor llegaste con... Tu peinado... Güey... O tu vestimenta... No le latió... No le latió el director... No le latió... Ah no güey... Pues este güey es mejor... O tu... O tu... Este... Apariencia física... Güey... O el humor... Con el que te despertaste ese día... Dices... Madres güey... Entonces tienes que estar luchando... En contra de cosas que no son... No las controlas tú... Totalmente... Creo que tiene que ver mucho también con... Nuestra esencia... O sea... Pueden... Pueden haber dos actores... Muy similares físicamente... Que se aventaron un... Gran casting... Eh... Encontrando al personaje... O sea... Técnicamente... Perfectos... ¿No? Pero... Las esencias son las distintas... Y eso es lo que... Lo que desarrollamos en nuestros personajes... ¿No? Al final del día... Le vas a dejar una esencia... Perdón... Le vas a dejar tu esencia al personaje... Por más que estemos tratando de desprendernos... Sí... Desprendernos de nosotros... Y entrar en el personaje... Hay algo de tu esencia... ¿No? Y... Y esa es la que va a... Eh... Depender de... De... Que te escojan o no... Que diga... Es que la esencia... Del personaje que está buscando el director... Es esta... La tiene este güey... Ajá... Es como ir a comer un taco güey... Un taco al pastor... Ajá... Sí... Es taco al pastor güey... En todos los restaurantes de tacos al pastor... Dice taco al pastor... Pero en todos son diferentes güey... Sí... ¿No? Ahí va a haber una cosita ahí ligera de un saborcito... Entonces tú prefieres ir a una taquería... Y José Manuel... A la otra... Sí... Y a ti no te gusta la otra y viceversa... Entonces es cuestión de... De feeling... De... De... Sí güey... Y eso es algo bien jodido güey... Porque... Sí... Pues estamos enfrentándonos... Todo el rato a eso... A que tu esencia... Le lata... Al que te va a dar el trabajo... Totalmente... Y esto que dices de que somos muy tercos... O sea... Creo que sí va por ahí como entre tercos... Y un poco de inconsciencia... O sea... Yo me veo un poco a mí... Y antes de... 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 De venirme para acá y decir... Pues sí... Había mucha gente que me decía... Güey... Pues es un medio complicado... Está lleno de vicios... Bla bla bla... Es difícil... Puedes no tener mucho trabajo... No cualquier alarma... Pero como que sí tenemos esto de... Ah... Pues huevo... O sea... De que quiero intentarlo... Y como que... Vivirlo en carne propia... ¿No? Y ya una vez que estás estudiando... Eh... Y experimentando más como es la industria... También como que hay algo de decir... No... Pues venga... O sea... Sí... No te das cuenta que sí... Ajá... Pero te das cuenta que tú puedes... Y... O sea... Saliste tú del CED hace 10 años... 10 años... Yo sí creo que a todos... Nos llega un momento... A todos nos llega el momento... Sí... Pero hay niveles... ¿No? Y hay... O sea... Yo... Afortunadamente... No he dejado de trabajar... Que no es... No es como me gustaría... Me gustaría trabajar más... Claro... No he dejado de trabajar... Ajá... Eh... Ahorita en este momento... Que ya soy padre de familia... Que ya tengo un compromiso con... Eh... Mantener un hogar y tal... Que... Afortunadamente... Tengo una esposa maravillosa... Que me ayuda en... 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 En esos gastos... En esos temas... Que muchas veces no entiende mi profesión... Pero está ahí... Pero a todos nos llega un momento... O sea... Yo... Yo... Yo me veo reflejado en ti hace 10 años... Y a lo mejor... No tenemos la misma suerte... Pero... Pero si vamos por el mismo camino... Y unos se tardan más que otros... Pero el chiste es... Y la ventaja de nuestro trabajo... Es que... Eh... A diferencia de los... Trabajos convencionales... Tú te jubilas a los 65... ¿No? Mm... Y tú puedes seguir trabajando a los 100... Totalmente... O sea... Ignacio López Tarso... Trabajó hasta el último minuto... Sí, sí, sí... No... Don Eric del Castillo... Está grabando una novela... Y no sé cuántos tiene... Más de 80... Eh... Yo trabajé con... Con... Susana Alexander... Que tiene 70 y feria... Y puta, güey... Es un... Cherroble... Y con... Entonces... Esa es la ventaja de nuestro trabajo... Sí... El problema... Que ya lo he platicado aquí... Es esa perseverancia... ¿No? O sea, de... O sea, sí... Como que sí sabemos que te llega tu momento... Pero... ¿Cuándo? ¿Cuándo te llega? ¿Y qué vas a hacer para sobrevivir? Sobrevivir psicológicamente... Económicamente... Todo, ¿no? Pero tú lo estás haciendo... Tú estás haciendo un podcast, güey... Sí... Que eventualmente te va a dejar para... Para... A lo mejor no vivir como te gustaría... Pero sí para pagar las cuentas... Claro... Sí, pues... Es eso, ¿no? Ir encontrando caminos... O maneras en las que puedas... Eh... Eso... Subsistir económicamente... Psicológicamente... Físicamente... Porque... Carímicamente... Ajá... Porque puede ser pesado... Muy... Pero es una carrera bonita, ¿no? Al final del día... Muy chingona... Se disfruta... Muy chingona... Se disfruta cabrón... Yo creo que te pasa esto... O sea, yo... Como que sí me he cuestionado a veces... De decir... Bueno, pues será que ya me dijo otra cosa... Ay, güey... Perdón... Pero... Llego a un llamado... Sobre todo como en estos últimos años... Me... Como... He tratado de ser muy objetivo... Y llego a un llamado y digo... A ver, güey... ¿Cómo me siento estando aquí? Y cada vez que llego a un llamado... Es como, güey... Estoy en mi pecera... O sea... Esto es lo que quiero hacer... Justo... Güey... Todos los actores... Tenemos... Estos baches, güey... ¿No? Estas preguntas que surgen de... Güey... ¿Será lo mío? Me dedicaré a otra cosa... Unos... Le hacen caso a... A ese... Diablito... O angelito... No sé cómo decir... De... 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 Desafanarse... De retirarse... Pero todos tenemos esa pregunta... Yo hace años... Intenté... Ser vendedor de seguros... Güey... Dije... Güey... En lo que no tengo trabajo... Pues vender seguros... La chingada... Fui tres semanas... Con pantalón de vestir... Con camisa que tenía yo tres... Este... Sintiéndome todo... Raro y... Dije... No, güey... No... O sea... Yo no puedo estar detrás de la gente... Chingándolo para que me compren un seguro... ¿No? O sea... No... Y vi a un compañero... Dice... Que estaba también ahí, güey... Dije... Ay... Me parece... Perdón... Este... Dije... No, güey... No... Yo no me veo así... Y... A los años... Puta, güey... A ver... Poner un negocio... Siempre va a haber esa inquietud de... De intentar estabilizar esta... Inestabilidad que nos da la carrera... Pero es eso... O sea... Si... Si tienes amor... Y tesón y perseverancia... Y... No tienes que dejarlo para... Poder... Dormir bajo un techo... Pues, güey... Vamos a estar ahí de tercos... A darle, ¿no? Sí... De tercos... Siempre, siempre... Me acabo de acordar... Vi un video de... Como una entrevista de Judi Dench... Esta actriz... ¿Es inglesa? Es inglesa... Sí, ¿verdad? La que hace de... M10... Exactamente... En donde dice que... Su éxito se debe... Completamente a la suerte... Dice, güey... Yo no era la mejor actriz de mi generación... No lo soy, quizá... No lo soy, quizá... Mi éxito se debe... A que estaba en el momento correcto... Con las personas correctas... Y me tocó que... Por ahí fui empezando... Pero es meramente suerte... Y parte de lo que hablábamos, ¿no? Que es de tu esencia... De cómo vienes este día... Y lo que sea... También es mucho como de relaciones... Y de estar en el momento... No sabes cuándo llegaste... Y conociste al director... O conociste a este... O sea, yo he escuchado muchas historias de éxito... De que te vieron... Ni siquiera que te conozcan... De que te vieron... Exactamente... ¿Cuántas historias no hay de eso? De que, güey... Me topé... Y salí a echarme un cigarro... Ahí en los pasillos de Televisa... Me encontré el director... Y me invitó al casting... Y me quedé... Es como, güey... Justo... ¿No? Entonces... Esta carrera es tan subjetiva... Que... Pues cuesta trabajo agarrarle la onda... Pero... Yo tengo un ejemplo... Que me genera cierta envidia... Pero de la buena... Que no todas la tienen... Pero... Memo Villegas, güey... Memo Villegas... Alguna... Alguna entrevista escuché que... Ese güey... Entró al... No sé si al CCC... O al CUT... Una cosa así... Que por su... Este... Apariencia... Pues le decían que no iba... A poder ser... O interpretar grandes personajes... En la fregada... Y donde yo lo conocí... Fue en Backdoor... Y donde despuntó... Fue el Teniente Harina... Sí... Ese güey tiene... Una voz muy peculiar... Muy llamativa... Tiene una vibra... Muy cabrona... Lo que decías tú... Una esencia... Bien diferente... Y... Ese personaje del Teniente Harina... Le ha dado... Todo el trabajo... Del universo... Güey... Todo el trabajo del universo... Ahorita está en todo... Le hicieron... Le hicieron un spin-off... Ajá... De ese personaje... O sea... Una serie... Derivada... De esa interpretación magistral... Que se volvió viral... Que se volvieron memes... Que se volvió un... Un tributo... A las bromas... A disfraces de Halloween... A todo... Sí... Sí... Trabaja en cine independiente... En cine comercial... En novelas... En películas... Y dices... ¡Wow! Cabrón... Esto que decimos... No sabes qué proyecto... Claro... Te va a... Por un personaje... Por un... Un sketch... Que... Que a lo mejor... Que también es... Es muy buen actor... Pero... Pero... Ahorita yo... Yo me pregunto... ¿Qué es ser un buen actor? Es bien relativo... Es bien subjetivo... Sí... Bien subjetivo... O sea... No hay una definición de... Yo creo que hay... Hay buenos actores... Y malos directores... ¿No? Porque el actor siempre... Se rige... Por órdenes... Y directrices... De alguien más... Sí... ¿No? El actor tiene que ser intuitivo... Pero no... No te gobiernan solo... Exactamente... Entonces... Puede ser una mala dirección... A un buen actor... Pero en pantalla... Sales tú... No sale el director... Diciéndote que digas... O que tal... Entonces el mal actor eres tú... Puede ser un mal actor... Con una excelente dirección... Y puedes decir... Qué buen actor... Pero gran parte de ese trabajo... Es del director... Entonces... Es bien relativo... Bien subjetivo... Tengo un ejemplo... De... De Voces Inocentes... Esta película de Luis Mandoki... De unos niños... De un tema de... Una guerrilla de El Salvador... De una parte de Sudamérica... En donde el protagonista es un niño... Que no era actor... Pero tenía esa inocencia... De niño... Y... En pantalla... ¡Wow! El chamaco... Y todos gracias al director... ¡Galitza, güey! Así te iba a decir... En Roma, ¿no? O sea... Lo hace increíble... Siendo no actriz, ¿no? Porque es natural... Y porque... Este... Iñarri tú... Tuvo la... Gran idea... De no entregarle a nadie el guión... Y de llegar al set... Y decirles... Ok... Esta escena va de esto... Por acá... Sí, ¿no? Cuarón... Cuarón... Sí, sí, sí... Cuarón... Por eso se logró... Como se logró, ¿no? Oye, Lechuga... Para ir cerrando... ¿Alguna película, libro... Obra de teatro... Que nos recomiendes? Algo de lo último que has visto... Mira... Me gusta mucho una película... Dos películas que viene el SEA... Una es un falso documental... Que se llama Noviembre... Que es de un director español... Acher Omañas... Ah, de unos actores... ¿No? Y su personaje principal es... Oscar Hanner... Ajá... Película... De unos actores... Que es muy... Es básica en el SEA... Porque te enseña un poco... Lo que vivimos los actores... Me encanta... Ahí yo descubrí a Oscar... Y se me hace un... Esplendido actor... Y la segunda... Se llama... El hijo de la novia... Ajá... Es argentina... Eh... Se me fue el director... Ahora todavía me acuerdo... Sale... El crack de cracks... Eh... Ricardo Darín... Lo mencionó tú anterior... Este... Sí... Esteban... Esteban... Es una historia muy bonita... De... De unos... Papás... Que se vuelven a casar... Una tiene Alzheimer... Y entonces a los 80 años se vuelve a casar con su marido... Porque no se acuerda... Y toda la historia y la actuación es... Magistral... Ricardo Darín a mí me fascina... Y yo creo que esa es de mis películas favoritas... Eh... Ahorita no te puedo decir de otras más actuales... Porque me la paso viendo Paw Patrol... Este... Peppa Pig... Peppa Pig... Todas esas... Eh... No soy mucho de... De literatura... Falta... Y de obras de teatro... Eh... Tengo que ir a ver siete veces a Dios... Yo tampoco la he visto... Pero me han dicho cosas maravillosas... Yo he escuchado de las dos... ¿De las dos? Sí... Ok... Pues habrá que verla... Sí... Sí... Tengo muchas ganas de verla... Habrá que verla... Pero sí he escuchado un poco ahí de que... Muy buena y un digamos... Y ahorita... Ahorita... Eh... Apelando a mi... Sobrenombre de Lechugol... Que soy amante de los deportes... Ajá... Estoy viendo la segunda temporada de... Welcome to Wrexham... Que es un documental... De un equipo de fútbol en Gales... De una quinta división... Profesional... Que compró Ryan Reynolds... Ah... Y otro actor que se me va a su nombre... Que sale en... Always is on in Philadelphia... Y está bien... Está muy padre porque... Pues un actor de Hollywood... Canadiense... Compra un equipo... Semiprofesional en Gales... Y como... Como le ha ido dando... Esa fuerza... Para ir subiendo de división... Órale... Entonces si les gusta el deporte y el fútbol... Creo que es una muy buena... Serie... Para ver... Ah... Lo voy a ver... Welcome to Wrexham... Está en Star... Star Plus... Star Plus... Ajá... La de Beckham... En Netflix... ¿Ya la viste? La empecé a ver... La he dejado ahí en stand-by... ¿No te gustó? Este... No me ha atrapado del todo... ¿En serio? Sí, güey... A mí se me hizo muy buena... No me ha atrapado del todo... No sé por qué... Probablemente porque... De pronto llega Lorenzo... Y me pide cosas... No le pongo como... 100% el foco... Y comencé a ver... Ojitos de Huevo... En Netflix... Sí, sí... Que me parece... Una muy buena oportunidad... De ficción... Slash... Realidad... Con... Con un comediante que... Tengo ahí una disyuntiva entre... Los tiktokers... Comediantes... Estandoperos... Que... Vienen a... Quitarnos oportunidades... Sí... Que ese... Igual en otro episodio... Podemos tocar el tema... Sí... Que está muy... Complicado y complejo... Sí, sí... Es todo un tema... Pero... Me pareció... Bien hacer este... Ese... Ese sitcom... De una persona que es invidente... Que es comediante... Y que... Tiene otra visión de la vida... Sí, se ve buena... Déjame... Échale... Sí... Este... Sí, güey... Entonces... Es eso lo que puedo recomendar... Vean la... El hijo de la novia... No la he visto... No la voy a ver... Noviembre, ¿la viste? Sí... Es muy buena... Sí, es muy buena... Es muy buena... Y el hijo de la novia... Creo que no está en ninguna plataforma... Pero yo hace años... La compré en Mixup... Imagínate... En 50 baros... Órale... Entonces por ahí debe andar... Sí, sí, la voy a buscar... Eh... Tu ideal... O tu meta... Mi meta... Puta... Trabajar, güey... Trabajar... Eh... Trabajar... Siempre... Seguido... Y... Ser un buen papá... Darles ese ejemplo a mis hijos de... De... De ser un buen papá... Y profesionalmente... Trabajar, güey... Y trabajar englobar muchas cosas... Trabajar en el extranjero... Trabajar en otro idioma... Trabajar... Eh... Y ser premiado, güey... Este... Trabajar, güey... Para eso estamos... Para trabajar, güey... Ahora estoy bien... Está complicado... Porque llevo... 2021, creo... Que fue mi última novela... Y la agarré empezada... Uh-huh... Afortunadamente... Ahí han salido cositas... Pero... Pero luego veo gente que... Somos muy envidiosos los actores... Que... Que... Que trabajan un proyecto... Y luego otro... Y luego otro... Y dices... Puta, ¿cómo le hacen? Entonces... Mi ideal es... Trabajar en lo que me gusta... Eh... ¿A qué te hubieras dedicado? Si no sería esto... A ver... Te diría la... La pregunta más... Común... Futbolista... Ah, pues claro... Estabas... Futbolista... O sea, yo... Yo soñaba... Yo jugaba cuando era niño... Eh... Cuando... Nos tocaba venirnos en camión... A ver a mis abuelos... Ajá... Yo sabía que íbamos a viajar... Entonces... Me ponía pants... Y una maletita... Y yo me imaginaba... Que yo era un futbolista... Viajando en el camión... Al estadio... Órale... O... Ahorita ya... Con unos años más... Cualquier deportista profesional... Béisbolista... Golfista... O... O futbolista... Me hubiera encantado... Pero eso es como un tema... Muy similar a esto... Que es... Eres figura pública... Sí... Si no... Me hubiera gustado ser arquitecto... O chef... Ah... Chef es bueno... Sí... Qué rico... Y eres bueno... En la cocina... Aparte de los asados... Tengo instinto... Eh... Me gusta... Pero me da hueva... Recoger y lavar... Sí... Yo igual... Sí... Es como puedo cocinar... Pero ya... Sí... Sí... A lo mejor me pido algo... Sí... Sí... Totalmente... Sí me hubiera gustado... Ser cocinero... Güey... Y aparte del arte... ¿Qué te hace feliz? Mis hijos... Mis hijos... Ahorita... Es una cosa... Inexplicable... Güey... Cabrón... Sí... O sea... Sí lo... Es una joda... Es una responsabilidad muy muy grande... Sí... Y muy cara... Pero güey... Este... Tengan hijos... Güey... Bueno... No... No... No sé... Es un consejo... Pero... Me hace feliz... Ser... Estar con mis hijos... Perdón... Ya te metí... No pasa nada... Este... Y jugar golf... Aunque soy muy malo... Me divierto mucho... ¿Tienes mucho jugando golf? Dos años... Ok... No tan regularmente como... Como se debería de... Como debería de ser para bajar tu... Tu handicap... Pero... Me encanta... Me... Me divierto... Y con un buen... Tiro... Un buen pot... Ya... Sí... Se hizo el día... Oye... ¿Y redes sociales? Redes sociales... TikTok... Instagram... X... Como lechugol... Ahí me pueden seguir... Síganme porque necesito... Treparlas... Para que me paguen más dinero... En las campañas... Porque es también... Una parte de nuestro trabajo... Sí... Hoy en día es una vertiente... Es una vertiente... Que puedes ir ahí... Alternando con... Con la actuación y todo... Justo... Buenísimo... Pues ya está... Pues muchas gracias... Este... Andrés... Placer... ¿Cuánto nos aventamos? Más de una hora, ¿no? Sí... Sí... Que... Yo creo que... Que si me sirves otra... Otro vasito... O un café... Nos aventamos cuatro... Sí... Fácilmente... Ya... 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 Ahorita salió este otro tema... Para... Para tocar para la siguiente... Eso te iba a decir... O sea... Nos aventamos la siguiente... Cuando tú quieras... Aquí está la puerta abierta... Ya que brinquemos el año... Que ya falta poco... Ahí nos aventamos la otra y... Y tenemos para platicar... ¿Cuánto rato va a ser? Este... No lo haces... Normalmente... Yo me voy a salir un poco del script... ¿Qué viene para ti para el año que entra? ¿Qué viene para mí? Espero... Meterle... Eh... Al podcast... Esto que te estaba diciendo... Como de... Como lo estoy sacando cada 15 días... Yo creo que... Lo haré... Digo... Y esto no por falta de... De interés... De interés... Sino... Pues entre el tiempo... Logística pura... Ajá... Logística y tiempo... Eh... Pero yo creo que quisiera meterle a eso... Como para estar sacando uno a la semana... Y... Esto que te decía también de... De sacar Reels... Que no encontraba yo mi esencia en redes sociales... Te digo que no... No se me da estar subiendo y hablándole a la cámara... Y posando y esto y el otro... No es lo mío... Entonces no encontraba mi esencia... Mi esencia creo que ya la estoy encontrando con esto de... De sacar... Eh... Como... Cosas más cinematográficas... No es que les sepan... No estoy de dirección... No... Estoy viendo ahí videos en YouTube... Y encontrándole... Ahora que tengo las cámaras y esto... Dije... Güey... Pues me voy a poner a... A jugar con ellas... ¿No? Y ahora que estoy... Así salimos los domingos a cotorrear... Y estar sacando cositas... Creo que... Le voy a meter a... A eso... Porque... Como... Bien acabamos de decir... Pues es una manera de... De generar... Este... Otros ingresos... Y buscar otros caminos... Vertientes... Y en lo pro... Y en lo pro... Pues espero que... Pues que caiga mucho trabajo... Doctoral... Espero... 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 Por ahí... Hay algún proyectillo... Que se ha estado cocinando durante... Ya algunos años... Y parece que... Que se va a dar... No... No... No quiero decir más... No quiero decir más... Por... Porque no depende de mí... Y muchas cosas... ¿No? Pero... Pues eso... Como dices... Solo espero que... Que haya más trabajo doctoral... Porque si este... Llego... Al set... Y digo... Güey... Esto es lo mío... Disney... Disney completamente... Y si... Como que no me veo... Trabajando... En algo que no me guste... ¿No? O sea... Llegar a la oficina... Y... Como bien decías... Como que digo... No... Gente... Gente... Lo que sea que hagan... Laboralmente hablando... Que les guste... Que les divierta... Si están... Si son cajeros de una horrera... Si son barrenderos... Si son ejecutivos... Y se despiertan... Todos los días... Diciendo... Que hueva... Retírense... Ahí no es... Ahí no es... Es correcto... Dejamos la puerta abierta... Para la siguiente... Seguro que sí... Muchas gracias por venir... Hombre... Hasta que se me hizo... Por fin se nos hizo... A huevo... Chingón... Gracias... Y... Pues nos vemos... En el próximo episodio... Adiós... 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 Gracias.